Hola amigos de youtube soy Masai y hoy les traigo este tutorial porque ahí a mi canal me llegó una pregunta de cómo modificar el grupo para ver con cual iniciamos por ejemplo con Ubuntu o con Windows cuando tenemos una dual boot y hoy también cuánto tiempo tarda en iniciar para que entre pues por default a cualquiera de esas para hacerlo primero vamos a hacer una breve explicación de lo que vamos a hacer pero ya estando en el grupo esto lo voy a hacer en Ubuntu pero este sirve para todos porque todos utilizan el mismo grupo que ahorita están utilizando el grupo 2 y bueno vamos al grupo para que vean cómo vamos a más o menos explicarle cómo va bueno vamos a ir al grupo bueno pues este es el famoso grupo aquí se encuentra este estas son las opciones que tenemos en el grupo como videos pasados ya les había dicho aquí tuve un pequeño error este porque instale dos veces Windows no sé por qué pero lo instale sale por menso este igual este abajo aquí en esta parte de abajo los voy a seleccionar aparece el tiempo que duran iniciar este en esa parte si tú lo dejas pues va a durar 10 segundos que viene por default y va a entrar bueno que es lo que tenemos que hacer vamos a mirar aquí el grupo que es esto de aquí cada una de estas tiene un número en el grupo entonces por ejemplo Ubuntu es la 1 la 1 la 1 la 1 la 1 es este es este el segundo el tercero sería este cuarto quinto y sexto si dependiendo de ustedes las que tengan aquí las casillas que tengan es el número vamos a empezar de 0 Ubuntu va a ser 0 1 2 3 4 5 si bueno porque les explico esto ahorita lo vamos a ver ya directamente en el grupo vamos a iniciar con Ubuntu iniciamos y ahorita mientras inicia pauso el video y regreso listo ya estamos en el grupo vamos a iniciar con la 1 listo ya estamos en Ubuntu ponemos nuestra contraseña iniciamos bueno ya que iniciamos sesión este esto aplica tanto para Ubuntu para Linux Mint Debian bla 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 que es lo que tenemos que hacer pues tenemos que entrar como root en Ubuntu para entrar como root pues tenemos que abrir una terminal vamos acá ponemos terminal ponemos terminal y abrimos la terminal y abrimos la terminal listo estamos en la terminal la abrimos o ponemos control T esto es para Ubuntu para Linux Mint es mucho más fácil ahorita les voy a explicar más o menos que lo que tenemos que hacer pues entrar al gestor de archivos o de carpetas que en Ubuntu sería sudo nautilus lo abrimos ponemos nuestra contraseña no lo va a pedir porque tenemos que entrar como root y listo abre si no saben como ponerlo yo se las dejo en la descripción del video al blog para que ustedes vean los pasos y donde nos encontramos si estuviéramos en Linux Mint pues estaríamos entraríamos a cualquier a la carpeta personal y estando dentro de la carpeta personal entraríamos equipo en donde se encuentra nuestros archivos de sistema y nos va a abrir esto para poder abrir vamos a boot también yo les dejo los pasos en el blog para que lo vean y aquí nos aparece cuando en Linux Mint abrir como root si es muy fácil este Linux Mint utiliza otro que se llama Nemo que eso lo utiliza es a mi me gusta más fácil así porque no tenemos que andar poniendo a terminar nada bueno ya que abrimos boot nos vamos a group y de group abrimos este archivo que se encuentra aquí que se llama group.sfg sfg lo abrimos y ya estamos dentro de donde está nuestro grupo yo lo hice grande déjame lo hago pequeño para ubicarnos mejor aquí se encuentra y este es el grupo aquí empieza todo desde aquí hasta abajo si bueno pues se acuerdan de lo que les decía del grupo del inicio del grupo si de los números teníamos uno uno dos tres y cuatro aquí se los voy a mostrar vamos a ver cuáles son tenemos el tres el cuatro este empieza en cero entonces inicia con ubuntu que es lo que tenemos que hacer aquí pues cambiarle al número bueno si ustedes tienen este por ejemplo el uno que sería el siguiente que a mí me aparece por aquí y así sucesivamente si yo le pongo el cuatro va a iniciar con windows bueno esta es no le muevan absolutamente a nada más no va a ser que la vayan a regar y tengan que restaurarlo no hay problema si lo restauran pues ya saben ahí tengo un vídeo donde les puede servir bueno tengo varios vamos más hacia abajo hacia abajo hacia abajo para cambiarle el tiempo ahorita les digo donde se encuentra vamos hacia abajo aquí podemos cambiar muchas opciones pero a nosotros lo que nos interesa ahorita son estas dos las del miren yo aquí lo había dejado en 5 segundos ustedes pueden dejarlo en 15 segundos o pasarlo a 3 segundos cambian este donde dice time up igual a 3 yo se los cambio a todos por ejemplo a este se lo pongo igual a 3 y este de abajo igual a 3 también que todos queden igual 3, 3, 3, 3, 3 bueno ya lo único que tenemos que hacer es guardar ya que guardamos cerramos cerramos si quieren salirse pues control x si se salen ay perdón no control c perdón para salirse de la terminal y listo cerramos la terminal bueno más bien para salirse del root ahora reiniciamos ya está guardado ya debería de arrancar directo yo no voy a mover nada en el group para que vean cómo se queda pauso el vídeo mientras se reinicia y empieza el group vamos a apagar reiniciar mientras se reinicia pauso y dejo en el group para que vean en dónde empieza listo pues listo si ven ya empezó en el 7 y aquí me da ah ya e inicio con windows entonces déjeme reiniciar otra vez bueno como ven ya inicio con el 7 ahí este puesto si ven en el otro se me pasó y aquí abajo donde ahorita les voy a poner una flecha aparece que son tres segundos son los que nosotros cambiamos y ya ustedes pueden aceptarlo pueden dejar que inicie windows por defecto no ubuntu bueno pues eso es lo que tienen que hacer es muy fácil como les digo ahí pueden modificar otras cosas pero si no saben mejor ni la muevan entonces mejor o pueden seguir investigando y ver que pueden cambiar no ahorita la pregunta era esto y esto fue lo que cambiamos si les sirvió suscríbanse al canal denle like comenten lo que sea no importa comentenme y yo les respondo que estén muy bien adiós eso no no